Yo soy Abril Schmuckler y soy la directora de Alicia Más Allá del Abismo. Bueno, se trata sobre el Multiforado Cultural Alicia, que es un centro cultural con espectáculos, con rock, con todo tipo de género musical. Es un espacio que a mí me parece importantísimo, porque tú puedes hablar de cualquier tema, un espacio libre, y realmente escuchas todo tipo de propuesta musical. Y es un lugar que no recibe ni patrocinio, ni dinero de ninguna institución, ni privada, ni estatal. Es un lugar anarquista, autogestivo. Entonces, al darme cuenta que era el único de los únicos que están en esta ciudad y en este país inclusive, y además que cumplía en ese entonces 17 años, y hay cosas que también en esta ciudad es muy difícil, la resistencia a un espacio cultural es casi imposible. Pues nació la idea, hablando con el dueño, con Ignacio Pineda, dijimos que es muy importante hablar de esto hoy día, en un país donde la cultura pasa a tercer plano. Entonces ahí nació la idea de que sería importante hablar sobre por qué son importantes estos lugares. Y así empecé. La música del Foro Alicia, pues sin duda fue un eje principal. Sin embargo, justamente lo que yo no quería es que la gente que viera el documental pensara que solo es un lugar de música, ¿no? Justamente para mí, antes que el espacio musical, es una propuesta política. Y yo en la película lo que hice fue usar a la música de la Alicia como un sostén. Toda la música, perdón, el documental, la música, el músico, la música original, digamos, la hizo mi hermano, que es músico. Sigue una sola melodía, que es una canción de Rafael Catana, que se la hizo a la Alicia, que se llama Ajenjo. Entonces, además de los grupos musicales que están en segundo plano, que es la esencia del Foro Alicia, en realidad la música del documental, propiamente del documental, sigue la línea de Ajenjo, de Rafael Catana. En diferentes instrumentos, en diferentes tonos, porque ahora está la parte enojada, la parte melancólica, la parte más vital de la película. Y al final lo que hice fue justamente agarrar el ejemplo de la Alicia y montar esa canción con integrantes de como 10 bandas diferentes. Desde Panteón Rococó, hasta Los Gatos, hasta Las Leopardas, hasta Twin Tones, Gallo Negro, digamos, hasta Gabriel, una murga uruguaya, todos ellos cantando la misma canción, que fue el motivo sonoro de toda la película. Parte del objetivo del documental justamente se trata de decirle a la gente que necesitamos un espacio donde poder ser libres, donde poder recostarnos si tenemos sueños. Necesitamos reunirnos y platicar de cualquier cosa política o social, o decir, oye, yo quiero cantar, yo quiero dar un taller de cine, o yo quiero presentar mi película, o eso, yo tengo mi grupito, somos cinco, nacimos hace un mes, tenemos una propuesta musical, ¿qué lugar hoy te abre esas puertas? El Foro Alicia. La importancia que tiene que alguien te abra las puertas, ya no la vemos, ya no lo distinguimos. Y entonces todo eso lo fuimos entendiendo, yo lo fui entendiendo en la medida que estaban cerrando el Alicia todo ese año, yo iba terminando el corte. Por lo tanto, justamente el documental, uno de sus objetivos es ese, es decirnos a toda la gente por qué es importante un espacio como el Foro Alicia.